Música 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 Pues esas también para que bailen ¡Gracias! 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 ¡Te enoja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me siento bien adormecida ¡Ay, mayor! Le digo a Karen como para agarrar más chingados y no terpi nada ¡Ay, güey! este que tomamos fue la gota que derramó el vaso me estuvo bien pero ya me gusta puro tequila y este no se acabó y 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